Hola a todos, hoy os presento una de las novedades de AFS para 2024, el mástil HR Carbon. El mástil HR Carbon ha sido diseñado para obtener un equilibrio ideal entre control, planeo y rigidez, a la vez que es más competitivo que un mástil de aluminio. No hay que olvidar que el mástil es uno de los elementos más importantes de tu foil. Influye en el planeo, la comodidad de navegación y el control del foil. El mástil AFS HR Carbon es un mástil de carbono rígido, duradero y versátil. Como sabéis, en AFS fabricamos piezas de carbono completo que se dirigen a todo el mundo. El mástil AFS HR Carbon tiene un perfil de 16 milímetros de grosor para una longitud de cuerda de 135 milímetros. Es esta geometría la que le confiere una muy buena rigidez de base para un control directo y una muy buena transmisión de esfuerzo del foil. En la parte inferior de este mástil tenemos nuestra nueva conexión Fuselink con dos tornillos M8 para un montaje super hidrodinámico y rígido. Este mástil tiene una construcción de carbono completo, es realmente súper ligero, pesa solo 1,6 kilo y será adecuado para todas las tallas de alas posibles e imaginables. El mástil AFS HR Carbon está disponible en una sola talla, 80c netril. Es la talla ideal para todas las disciplinas de foil, como el wingfoil, el surffoil, el dockstart o el downwind. Ya lo sabéis, publicamos todos nuestros vídeos de presentación en el canal de AFS Foil en YouTube. Para no perderte la presentación de nuestros nuevos productos, puedes suscribirte al canal o simplemente seguirnos en las redes sociales. ¡Hasta pronto!